Bueno, bienvenidos todos. Aquí estamos de regreso. Soy Daniel con CryptoReds y aquí tenemos a William de CryptoJumpstar Español para otro episodio compartido. ¿Cómo vamos, William? Perfecto. ¿Cómo estás, Danny? ¿Cómo están todos por ahí? Excelente, sí. Aquí haciendo otro video, compartiendo. Recuerden que el canal de Daniel es CryptoReds y el canal que yo estoy trabajando se llama CryptoJumpstar Español, CryptoJumpstar ES, para que se vayan a suscribir. Ya si están viendo esto en CryptoReds, se van a suscribir a CryptoJumpstar. Y si lo están viendo en CryptoJumpstar, se van a suscribir a CryptoReds. Vamos a estar hablando hoy sobre otro grande de la industria de criptomonedas que cayó, ¿correcto? Exactamente. Entonces, hoy vamos a estar hablando de BlockFi, que es otro de esos que se declara en quiebra. Para los que no lo conocen, algo que pues que ya es como muy una costumbre de William, mía y casi que de cualquier persona, es que se mete a CoinGecko o CoinMarketCap y entonces empieza a buscar el proyecto, ¿verdad? BlockFi, entonces en BlockFi ustedes pues no van a encontrar, no van a encontrar mucho, no van a encontrar una moneda porque ellos no tienen una moneda. Pero, digamos sincero, Dani, usted es de CoinGecko, yo soy de CoinMarketCap. Sí, sí, yo no sé, CoinMarketCap es como muy lento, o sea, como que tarda... Eso es como ser del Real Madrid y del Barcelona, ser de Brasil o ser de Argentina. Usted es de CoinGecko y yo de CoinMarketCap, pero sí, no se encuentra una moneda, ¿correcto? Al final de todo, ambas de estas páginas son para buscar proyectos, ¿correcto? Y generalmente es donde buscamos cuando un proyecto está teniendo problemas para ver la caída de su valor, pero BlockFi me dices que no tiene una moneda, ¿correcto? Correcto. Entonces, BlockFi es como estas... es una, digamos, plataforma de préstamo como lo era Celsius y también Nexo es otro competidor. Entonces, ambos, tanto Nexo como Celsius sí tienen un token representativo que pues les ayuda, da beneficios, ¿verdad? En el caso de BlockFi ellos no lo tienen, pero es lo mismo. Básicamente ustedes depositan la criptomoneda ahí y ellos le dan como un 8%, 10% anual, algo como un tipo de ahorro, ¿verdad? Mientras ellos utilizan la moneda pues para generar esas ganancias. Entonces, resulta que BlockFi es una de esas y hace unas horas, pues ellos, dependiendo de cuándo subamos esto, pero esto se declararon en bancarrota y mucho es por el colapso de FTX. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, pues las industrias o las empresas de criptomonedas para poder generar esa ganancia necesitan pues hacer algo con la plata, ¿verdad? No simplemente pueden sentarse en eso porque pues no generarían nada y no tendrían utilidad. Entonces, muchos lo que hacen es prestar dinero. Y una de las personas o una de las instituciones en las que se, pues, BlockFi prestó dinero fue a justamente FTX. De hecho, vean qué curioso, acabo de descubrir algo. En Cointelegraph, en las noticias de español, sale menos información que las noticias de inglés. Porque si usted, si uno se va en la parte de inglés, aquí mencionan, vean que tiene más información. Y aquí es donde dicen que FTX US recibió una línea de crédito de 400 millones de dólares de parte de BlockFi. Entonces, todo el mundo decía como hijo de putica, mira, BlockFi le estaba prestando a una institución que ya está en bancarrota. Entonces, pues, ¿qué va a tener? De hecho, aquí dice que, que se supone que en los documentos que BlockFi le debe, o no, BlockFi es acreedor. O sea, a BlockFi le deben entre 275 millones de dólares hasta un millón de dólares esta gente de FTX US. Entonces, no es, o sea, los de BlockFi dijeron que no es que BlockFi, digamos, negaron que ellos tenían plata en la plataforma de FTX. Pero lo cierto es que FTX les debe plata. Y cuando alguien que está en bancarrota te debe plata, es como, putica, ¿qué tan expuesto estoy yo para poder cumplir mis obligaciones? Eso es otra de las... FTX es una casa de préstamos. FTX es una casa de cambios. No, no, FTX, no, disculpa. FTX sí, es una casa de intercambio. Me refería a BlockFi. BlockFi es una, es una plataforma de préstamos. Correcto. Sí, le prestaron a, a, a un gigante que cayó y ahora se ven afectados ellos. Eso de que dicen de que no tenían dinero en FTX, yo no se los creo. O sea, sí, es que... Pero, pero bueno, eso es lo que dicen. Sí, FTX, de hecho, y no, no es, no es, este, no es muy difícil de imaginarlo porque FTX, ellos eran, ellos apoyaban a ciertos, ciertos proyectos que querían salir al mercado, ¿verdad? Proyectos nuevos en su ICO y todo el asunto. Entonces, en el caso de esos, de algunos de esos proyectos, lo que pasaba es que el exchange decía, FTX decía, hey, ustedes quieren darle soporte a este nuevo proyecto que viene, ustedes pueden darnos a nosotros el dinero y FTX como exchange se dejaba el dinero. Entonces, hacían un IEO o un Initial Exchange Offering, ¿verdad? Entonces, incluso a muchos empleados de FTX les decían, dejen su plata en FTX y nada más saquenla cuando ustedes lo necesiten. Entonces, imagínense, pues, todo ese, claro, eso es lo mejor que pueden hacer para que un Ponzi, ¿verdad? Siga funcionando, que nunca saquen, nunca saquen el dinero. Entonces, pues, eso fue lo que pasó. ¿Quién sabe cuántos más, cuántos gigantes más caigan? Porque, pues, este, todavía está por verse hasta, hasta dónde llega las deudas de FTX que podrían comprometer a otros gigantes en la industria. Sí, estoy viendo que fue fundada en el 2017, duró sus cinco años entonces. 2017 fundada por Zach Prince y Flory Márquez. Mira, eso me llama la atención porque sí vivió un mercado bajista, ¿correcto? En el 2017 hubo un mercado bajista alrededor de ese tiempo, Dani, ¿verdad? Sí. Entonces, vivió un mercado bajista y se fue en este, en el segundo. Extraño porque generalmente uno pensaría que si ya sobrepasa un ciclo. Bueno, no extraño porque básicamente parece que es culpa de FTX, ¿correcto? Es que eso es lo extraño, o sea, se supone que BlockFi hizo esto preventivamente. ¿Qué quiere decir eso? Porque en el artículo ellos mencionan que ellos lo que quieren primero es pagarle a todos los empleados y luego, pues, ya hacer un programa de reestructuración. Entonces, uno dice, ¿por qué está, por qué con un préstamo, verdad, va a comprometerse tanto? Supongo que ellos están diciendo como, vean, ya es suficiente la cantidad de plata que yo como empresa debo para entonces arriesgar a seguir en un mercado bajista que puede seguir bajando. Y lo que ellos tienen en supuestamente en activos es relativamente, bueno, digamos, para una empresa de ese calibre no es tanto, son como 260 millones de dólares. Pero BlockFi, me parece que en depósitos ellos han tenido un montón más porque han sido muy promovidos. Ellos... Ya me compartí la pantalla, Dani. Ah, cierto. Dale, dale. No podemos pasar esto sin humor. Ajá, sí. Todo el mundo. ¿Quién ha sido el culpable? Alameda, Luna, FTX, Celsius, Voyager. Ah, está bueno. Sí, o sea, y de hecho, según BitBoy, FTX fue el culpable de Luna, de la caída de Luna. Eso, o sea, él ha lanzado como muchas cosas ahí que todavía no ha mostrado pruebas porque se supone que tiene un proceso y porque va, no sé, demandarlos y otro poco de cosas ahí. Pero sí, sí, o sea, como que todo el mundo se está tirando los dedos. Y yo creo que eso viene mucho a, pues, a reenforzar la estrategia que, pues, una... La cantidad de criptomonedas que uno debería tener como para guardar, que no está haciendo mucho, debería ser justamente en el propio wallet de uno. Ya sea Trust Wallet, si es una cantidad pequeña en el celular. Yo sé que vos usas mucho Trust Wallet. Yo uso un montón Trust Wallet. Yo, en realidad, ahora uso, bueno, uso las dos. Uso Metamask y Trust Wallet. Simplemente algunas cosas, no sé por qué funcionan en una y en la otra, se traban todas. Entonces, sí, a veces me toca usar Metamask. Hay mucha gente que prefiere Metamask. Creo que yo, al día de hoy, me dan... ¿Sabes qué? Me gusta un poco más Trust Wallet porque Metamask, como que si tengo que hacer operaciones rápidas cuando ando comprando cosas así, si me salgo de la aplicación y vuelvo a entrar, como que la memoria caché o algo así se refresca. Y a veces me hace perder tiempo con eso. Entonces, me gusta más Trust Wallet porque no me hace eso. Trust Wallet, no sé, lo guarda por más tiempo o algo por el estilo. ¿Me entiendes lo que digo? Por ejemplo, si estoy en una extensión, como por ejemplo en Uniswap, y si estoy metido en Trust Wallet, si me salgo y me meto a Uniswap, digo, a Trust Wallet metido en Uniswap, no pasa nada, todo bien. Pero en Metamask, como que de un pronto a otro entro y se refresca y me trata de agarrar como desde cero, como que me borra ahí como el minuto o algo así, la memoria caché o algo así. Sí, Metamask, yo he notado que es cuando uno trata como de hacer, de cambiar entre apps, que estás revisando algo y volvés a Metamask, entonces como que tenés que volver a mostrar el rostro como para que se desbloquee, te muestre el wallet y no en la página donde estabas, ¿verdad? Entonces, además que Metamask ya me sigue sin gustar también por eso que dijeron hace unos días que ahora van a estar consensus, que van a estar recolectando la dirección IP de uno y asociándola con la dirección que uno use en Metamask. Pero, o sea, para hacer eso, o sea, para prevenir eso, uno debería buscar otros servidores RPC, entonces eso, de hecho justo ahora estaba buscando servidores RPC que no capturaran, que no fueran los de consensus, que no capturaran esos datos, ¿verdad? ¿Y los hemos escuchado eso? Sí, sí, consensus está metiendo mucho la pata con ese tipo de cosas. Yo, y aún así, o sea, la única razón por la que yo uso Metamask es cuando, cuando Trust Wallet no soporta ciertos blockchain, porque Metamask sí es cierto que dos, cualquiera que sea compatible ahí bien, vos lo pones ahí y listo, pero en cambio Trust Wallet no es tan, o sea, te da una lista pero no puedes agregar el propio y eso no te da tanta flexibilidad, pero de igual forma, o sea, la idea es que la gente, pues si va a tener, va a guardar criptomonedas, que las tenga ojalá siempre en un wallet custodio, otros wallets o si ya es un monto más grande, que sea Trezor o Ledger, vamos a poner links en la descripción del video, porque son la verdad, yo creo que una compra que uno tiene que hacer una única vez y de ahí a que se rompa el hardware wallet, que si ustedes lo cuidan, la verdad es que no debería pasar en muchos años. Entonces, creo que esa es la mejor forma para guardar las criptos y hacer transacciones y ese tipo de cosas. Dani, entonces mira las cosas, estoy viendo un par de cosas aquí en Twitter relacionadas con la noticia, entonces vamos a ver, son básicamente 10, ¿cuánto es la de...? Sí, es que tienen 256 millones, pero una deuda de 10 billones de dólares. BlockFi. Sí, BlockFi, correcto, los pasivos son 10 billones de dólares y tienen en activo 256 millones. Y de última hora una noticia, hace dos horas que no sé si la habías leído, que dice, noticia de último minuto, dice que BlockFi demanda a Sam Backman Free para apoderarse de su participación de 575 millones en Robinhood. Va a salir rascando Robinhood ahora. Ahí está, ¿cuál es el próximo? Sí, sí, ¿cuál es el próximo, verdad? Sí, es que SBF me parece que sí había comprado una participación en Robinhood, entonces BlockFi más bien está como viendo qué tanto puede agarrar desde ya como para no quedarle debiendo a nadie. Y la verdad es que BlockFi, a ver, en cuanto a la estructura, BlockFi era de las que a mí por lo menos me daba un poco más de confianza, porque ellos, pues supuestamente el custodio de ellos es Gemini, que Gemini es un exchange en Estados Unidos de los hermanos Winklevoss, de los mismos que salieron afectados con lo de Facebook, ¿verdad? Con Mark Zuckerberg y demás, son los que supuestamente lo crearon. Y ellos son de los pocos, de las pocas plataformas, de las pocas compañías cripto que están operando en Nueva York. Y de los que no lo saben, para operar una entidad de criptomonedas en Nueva York, uno tiene que hacer un montón de regulaciones y un montón de papeleo, más que en otros estados. Entonces, la gran mayoría de las empresas cripto ni siquiera ofrecen servicios en Nueva York. Entonces, uno dice, bueno, pasaron por, ¿verdad? El custodio es de los activos de BlockFi, supuestamente era Gemini, pero también habían dado una carrera de procedimientos que no cualquiera hace. Pero bueno, todo se puede caer, todo se está cayendo. Entonces, lo que sí, nunca se va a caer es sus criptomonedas y su propio wallet. De eso se puede caer todo lo que sea, pero si Trust Wallet o Binance muere, ustedes nada más ponen su frase de semilla en cualquier otro wallet y ahí van a estar las criptomonedas. Entonces, eso no les afecta en nada. Pero pues, para que ustedes sepan, porque eso es muy importante, cosa que ustedes no pueden hacer en cualquier otro lugar. No pueden tener un banco que no esté teniendo un tercero. O sea, siempre, si ustedes usan un banco, siempre hay una empresa que tiene tu plata y que te la puede denegar. En cambio, en las criptos no pasa eso si ustedes lo tienen en su propio wallet. Perfecto, perfecto, Ani. Buenísima la noticia. No, esperemos que esto es la lección para mí. Bueno, en el mercado bajista se puede jugar con más cosas, con más proyectos de, ¿cómo es que se dice? Con más proyectos riesgosos. Pero en un mercado bajista lo mejor es sacar todo y ponerlo en Bitcoin y en Ethereum. Algo así. Sí, o sea. O inclusive en una moneda estable, distribuirlo entre varias de esas cosas por si alguno así de grande llegara a caer. Y listo. Sí, digamos, yo creo que de lo principal es que pueden pasar un montón de cosas malas en cripto. Y yo creo que de las principales que uno ve y que debería la gente cuidarse es detener sus criptomonedas en un sistema custodio como BlockFi, Celsius, Binance, incluso FTS, lo que sea. Porque ellos son los que están guardando tu plata. Otra es el riesgo de que el precio de la moneda se vaya a la porra como nos pasó con Luna y con UST, que pues esa era una moneda estable. Tether yo creo que es una bomba de tiempo. O sea, eso yo creo que en algún momento sí va a caer. O sea, quizá de las más segurillas podría ser BUSD, USDC, no sé, la menos conocida, USDP de Paxos, que es el mismo custodio que BUSD de la de Binance. Pero de las que uno sí sabe que no va a pasar nada en cuanto a que te roban las monedas, sería pues Bitcoin y Ethereum, ¿verdad? Porque no es así como que te congelen la plata como USDT o USDC, que ya lo han hecho, ¿verdad? Pero sí, eso sería. Bueno, buenísimo. Estamos con la noticia, correcto. Entonces ahí, como mencioné anteriormente, para que se vayan a suscribir a ambos canales, para que sigan viendo contenido de calidad que vamos a estar entregando. No sé si hay algo más, Dani, que tengamos que hablar sobre esto, algo que se te esté quedando. No, no, no. Creo que nada más como para mantener a la gente informada, tengan sus monedas en sus propios wallets, cuídense. Y sí, aguantar este mercado bajista, que yo creo que ya falta poco. Ese es el sentimiento. Todo el mundo queriendo que empiece enero, febrero, hay como, la verdad, como algún sentimiento alrededor de enero y febrero. Nunca es exactamente lo que esperamos, correcto. Puede ser que se anticipe, puede ser que se atrase. Pero por ahí es lo que yo siento que la gente está esperando ese febrero o marzo del próximo año. Sí, ya pasamos. O sea, yo creo que ya cumplimos casi que exactamente un año desde que inició el mercado bajista, desde que ya fue como el pico de noviembre. Y pues ya empezó a caer. Entonces, que pase seis meses, un año más. Y yo creo que ya se viene a cumplir lo que es lo peor de todo. Pero ahí veremos. Un gusto, Daniel. Muchísimas gracias por la información. Igualmente, hasta luego, chicos.